¿Dónde vas? Metida en ese viejo abrigo gris Si nadie espera en la casa, ¿para qué llegar? Si no hubo aburrida, cansada de trabajar ¿Dónde están los viejos amigos que nunca se van a ir? Los besos que por las noches decían volar Los labios que siempre decían sí Maldito el mío Maldito el mío Maldito el mío ¿Cómo ven a recordar que ya no eres feliz? ¿Dónde vas? Cruzas y buscan las calles de tu barrio Maldito el mío Maldito el marrón y no puso llamar Ahora el espejo escoge toda la verdad ¿Dónde están las noches sin pastillas para dormir? Maldito el mío Maldito el mío Maldito el mío Maldito el mío Solo viene a recordar que ya no eres feliz